Bueno, en el día de hoy estamos acá en la plaza del barrio Primero de Mayo. Hemos estado en contacto con todos los vecinos del Primero de Mayo, inclusive del 9 de Julio, atendiendo todos los reclamos que ha habido y también atendiendo las consultas sobre ayudas por materiales, nylon, también sobre cloacas, falta de servicio de agua y por qué hubo esa mala información y cuándo volvió el agua, lo cual ya está resuelto en el barrio. También está vivienda municipal, está registro de conducir, seguridad, defensa civil y con control de niños sanos y control de adultos para la dirección de salud. Nosotros pertenecemos a la atención primaria de la salud para aquellas personas que no se pueden llegar a un centro muy complejo, ya sea por problemas de pasaje económico, social, por lo que fuere, ¿no es cierto? Entonces no tienen otro medio y entonces esperan el trailer con el equipo completo de enfermeras y médicos y agentes sanitarios para realizarle los controles para el índice de masa corporal y personas también que tengan otro tipo de problemas como presión arterial y curación, inyección, todo lo que nosotros podamos hacer en cuanto a la enfermería y la atención del médico que es lo fundamental.